Muy buenos días y bienvenidos al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Madrid. Como saben, el Observatorio de la Ciudad es un órgano de participación ciudadana formado por 49 vecinos y vecinas de la Ciudad de Madrid elegidos por sorteo, cuyo cometido durante el plazo de un año será supervisar y observar la acción municipal y proponer áreas de mejora. Analizarán algunas de las propuestas ciudadanas de Ciudad de Madrid, las más apoyadas, y también emitirán resoluciones e informes a propuesta del Pleno, de la Alcaldía y de la Junta de Gobierno. Para el ejercicio de sus funciones contarán con el apoyo de personal municipal, tendrán acceso a expertos, a defensores de distintos puntos de vista y a facilitación para que puedan deliberar y proponer sus propias soluciones. Los vocales serán nombrados, como decía, por el plazo de un año y cobrarán una dieta por asistencia, equivalente a la dieta que se cobra en los jurados populares o en las mesas electorales, de en torno a 65 euros. Este órgano, que ha sido aprobado en el Pleno del pasado mes de enero, viene a introducir una innovación basada en exitosas experiencias que han tenido lugar en países como Irlanda, Australia, Canadá, y que trae al Ayuntamiento de Madrid un impulso nuevo a la participación ciudadana y a la transparencia. Vamos a proceder al sorteo de los 30.000 domicilios que van a recibir la invitación a participar en este observatorio. Por favor, proceda el secretario a explicar en qué consiste el sorteo que vamos a celebrar y que constituye la primera fase para proceder al nombramiento de los y las vocales del Observatorio de la Ciudad. Muchas gracias, señor presidente. Se va a proceder al sorteo de los domicilios con el fin de que una de las personas que residan en uno de ellos sea invitada a formar parte del Observatorio de la Ciudad. Se realizará utilizando medios informáticos mediante el método de selección sistemático con arranque aleatorio conforme a las siguientes reglas acordadas en Junta de Gobierno del día de ayer. En primer lugar, se ha confeccionado una lista que asigna un número distinto a cada vivienda de Madrid. Así, se ha generado un fichero de viviendas con un número único para cada una, del 1 al 1.294.557. Esta última cifra es el número total de domicilios existentes en Madrid. A continuación, se ha dividido el número total de viviendas de Madrid, 1.294.557, entre el número de cartas de invitación que se van a enviar, que son 30.000, obteniéndose el coeficiente K, que se ha redondeado al siguiente número natural. Este coeficiente resultante es 44. En breves momentos vamos a proceder al sorteo, mediante el cual una aplicación informática generará un número aleatorio, U, comprendido entre el 1 y el citado cociente 44, inclusive. Dicho número, U, corresponderá al primer domicilio seleccionado al que se enviará la carta de invitación para formar parte del observatorio de la ciudad, según el número que ha sido asignado a cada vivienda, tal y como acabamos de explicar. Los restantes domicilios que recibirán la invitación se obtendrán sumando 44 sucesivamente al número seleccionado anterior, mientras no se supere el número total de domicilios. La aplicación informática hará estos cálculos de forma casi instantánea y en la pantalla aparecerán la cifra correspondiente al número U del primer domicilio al que se enviará la invitación para formar parte del observatorio de la ciudad y el número correspondiente a la última vivienda a la que se remitirá la carta. Cuando el presidente de la mesa lo indique, procederemos a realizar un primer sorteo de prueba y, a continuación, el sorteo definitivo. Muy bien. Muchas gracias, secretario. Procédase al sorteo de prueba. Bien. En la pantalla aparece debajo, en la parte inferior, aparece un 1 entre corchetes, que es el número de fila, y el número 9. Ese sería el número seleccionado aleatoriamente entre 1 y 44, con lo cual la prueba es correcta. Muy bien. Muchas gracias. Procédase al sorteo definitivo. Como se puede ver en la parte inferior de la pantalla, bajo la etiqueta número aleatorio entre paréntesis U, el número que ha salido es el número 3. Ese número sería el número de orden de la primera vivienda seleccionada y el resto se obtendrían, como ha explicado el secretario, sumándole la fracción 44, e iríamos obteniendo los números de orden de las sucesivas viviendas, así hasta recorrer todo el fichero de la ciudad. Ahora vamos a ver el primer y último número de la secuencia de viviendas seleccionadas. El primer número, lógicamente, es el 3, o sea, que ha funcionado, y el último número es el 1.294.527. El resto, esa cosa extraña que ha salido entre medias es que se ha estado generando un fichero Excel en el que se han guardado la semilla o número U, o sea, el 3, la relación completa de números de orden de viviendas seleccionadas y en una tercera hoja del libro Excel la relación completa con las direcciones a las que se va a remitir la carta en el plazo más breve posible, probablemente hoy. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, estos son los resultados del sorteo, que en pocos minutos serán publicados en la web del Observatorio de la Ciudad, dentro del portal web del Ayuntamiento de Madrid. El secretario, el director general de Participación Ciudadana y yo mismo procederemos a firmar el acta en este momento. Gracias. 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 Bueno, se da por concluido el presente proceso de sorteo de los domicilios a los que serán enviadas las invitaciones y el próximo 12 de marzo se procederá a realizar un segundo sorteo entre aquellas personas voluntarias de esos domicilios, un sorteo estratificado que tendrá en cuenta tanto el distrito donde habita esa persona como la edad como el sexo. y en ese segundo sorteo, como decía el 12 de marzo, serán finalmente seleccionadas aquellas personas que serán vocales y suplentes del observatorio de la ciudad. Bueno, levantamos la sesión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.